¿Cuál es la operación de LASIK? La operación de LASIK va a aplicarse para corregir la graduación, la miopía o la hipermetropía, sea o tenga unas características suficientemente buenas para poder aplicar esta técnica. Si tengo una córnea de un grosor adecuado, de una resistencia adecuada, de una curvatura adecuada, sin anomalías y la corrección que debo realizar está dentro del rango de la cirugía con LASIK, pues es una técnica muy válida. No hay que olvidar que probablemente es la técnica de cirugía refractiva que más ojos ha operado a nivel mundial. Pues como contraindicaciones, empezando por la primera cirugía, que es una cirugía con láser, láser extimer, es una cirugía que llamamos ablativa, es decir, que quita tejido, que quita capas de la córnea para moldearla. Al quitar capas de una estructura, lo que hace es, en cierta manera, debilitarla. ¿Cuándo estará contraindicada esta cirugía? Cuando la córnea del paciente que quiere someterse a cirugía refractiva no sea suficientemente gruesa, suficientemente regular o suficientemente fuerte para que se le pueda quitar una serie de capas. Es decir, dependiendo del número de dioptrias, tendremos que quitar más o menos tejido, tendremos más o menos ablación y, por tanto, un paciente que tenga una córnea normal, pues quizá puede ser sometido a una cirugía con LASIK de dos o tres dioptrias, pero no de seis o siete, o sí, dependiendo de cada ojo. En cuanto a las lentes fáquicas, la lente fáquica es una lente que va implantada sin sustituir o sin eliminar el cristalino, por tanto, necesita o requiere de un espacio. Ese espacio es necesario para que la lente pueda implantarse dentro del ojo sin dañar las estructuras vecinas. La indicación será un paciente que quiere prescindir de sus gafas o lentes de contacto y que tenga espacio suficiente para poder ubicar esta lente sin provocar daño. Y, por último, el tercer gran grupo de cirugía refractiva, que serían las lentes pseudofáquicas, es decir, aquellas que sustituyen el cristalino, ya sea un cristalino que ya no acomoda y que, por tanto, lo sustituimos con un fin refractivo, o un cristalino que se ha hecho opaco, que tiene cataratas y lo sustituimos para dar más transparencia en el ojo, esas lentes, como contraindicación general, solo tendrán el tener que sustituir un cristalino que acomode. Es decir, un cristalino hasta los 40-45 años tiene capacidad de foco, de enfocar espontáneamente a diferentes distancias, y si nosotros sustituimos eso por una lente artificial que es de plástico y que no tiene esa capacidad, pues no podremos, perderemos unas ciertas virtudes o ventajas de ese ojo que, sin ser una contraindicación absoluta, no es la mejor indicación para ese paciente.